Dos en la misma lata, con las dos chicas rompiendo el montón Salé, no paré, miedo a la velocidad Yo he hecho el tronco de la guerra, volante solo a toda la ciudad Es tu más fuerte que te tiras de fuego Vas tu amado, yo no voy a cantar, yo ya te pasó Me vio en la cabecera, con él, con él Volte las escales, pisa más, con él Yo he estado llenando a mi barrio, con él, con él No haces que encerra la noche, la venida saca la cama a teclar ¿A qué? Me gusta, la alegría Yo he hecho un lobo, no sé, en la tonta que ya va a pecar Es una fuerza que gira el fuego Todo y vio en la cadena, cabrón, 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 cabrón Con él, no voy a cantar, cabrón Voz dabba, co¡eh, co sociauxawan, cabrón Con él, coño Caldón Pengamum ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!